¿Cómo manejar de manera eficiente las relaciones con los demás actores en la política? Frente a esto siempre ha habido la percepción del común de los ciudadanos que en la política todo es sucio, todo es un juego de deshonestidad, de indecencia. Es verdad que en la política, como en la guerra, lo decía Van Clausewitz, un importante teórico alemán y un exmilitar, en la política, en el amor, en la guerra, prácticamente todo podría valerse. Sin embargo, las buenas relaciones humanas en la política también son una estrategia que utilizada de manera ética, con transparencia y con limpieza, pueden permitirnos llegar a los objetivos que nos estamos trazando. ¿Cómo establecer relaciones? A partir del buen y sano conocimiento de la otra persona. ¿Quién es el otro? ¿Cuál es su acumulado, su edad, su origen sociocultural, sus convicciones, sus valores? ¿Tiene tendencia emocional, tiene tendencia racional? ¿Cuál es el momento del día en el que lo abordamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje oral y corporal? ¿Cómo logramos y construimos acuerdos con el otro? ¿Cómo logramos empatía, eliminando palabras tan nocivas como el pero? Sumando, agregándole valor a una escucha activa que incorpora lo que el otro nos dice en nuestro subsiguiente discurso. Valorando, mirando a los ojos, con honestidad, con mucha claridad, construyendo con claridad, de manera memorable y también generando empatía, podemos construir relaciones desde la política que sean honestas, éticas y que nos lleven al logro de acuerdos. Soy un convencido de que la política de manera individual y no trabajada en equipo o bajo la construcción y el mantenimiento de acuerdos no es viable, no se puede lograr de manera sólida, no permite avanzar en carreras que van más allá del proceso electoral. Como dice un pensamiento de un gran teórico de la política, el verdadero estadista es el que piensa en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones. Yo quiero invitarlos a reflexionar sobre este tema del manejo de las relaciones en la política y también a visitar nuestro portal www.marketingpoliticoygobierno.com y a expresarnos a través de diferentes canales cuáles son los temas que quieren que tratemos en estos contenidos.